Hola, bienvenidos, yo soy H la Cosedora y hoy tengo una invitada especial, y es Andrea. Hola. Andrea, ya la habían visto, ella viene del canal H... También H, por eso hoy. Hola, bienvenidos, yo soy H la Cosedora y hoy tengo una invitada muy especial, y es Andrea, hola Andrea, de Stampin' Colombia, ella ya la han visto, viene del canal de Stampin' Colombia y ya se hizo en sus redes, ¿cierto? Sí, en Instagram, en YouTube, pero si ustedes quieren saber de Stampin' tienen que ir a sus cuentas. Sin embargo, yo hace mucho tiempo les pregunté que íbamos a hacer un Preguntas y Respuestas y por supuesto tenía que traerla. Bienvenida. Gracias. Ustedes me hicieron algunas preguntas, muchas se repitieron, pero las voy a ir mostrando y pues bueno, vamos a comenzar a responder, así que ustedes y yo, vamos al taller. La primera pregunta es de Skull Nails, que la conocemos, creo que ella es de Medellín, ¿tú la conoces? No, bueno, creo que yo la había escuchado, la sigo obviamente, creo que es de Medellín, un saludo para ti, y ella dice, hola H, aún sé muy poco de Stampin', tengo placas de buenas marcas y otras de marcas económicas y no he podido con ninguna, quisiera saber cómo deben ser los esmaltes que se utilicen, siempre se secan antes de poner el estampador, gracias, Sochi. Bueno, ¿qué le podríamos decir a André? Si se seca el esmalte en la placa, quiere decir que se está demorando muchísimo en hacerla... El receso. Sí, en recoger el diseño. Hay que practicar mucho, sobre todo es una técnica de mucha agilidad, entonces comenzar a practicar ese tema de recoger el diseño. Sí, tienes que probar con todos tus esmaltes un poco comenzando en esta práctica, pero sí, también puede ser el clima y lo vamos a responder un poco más adelante. Bien, entonces seguimos. La siguiente pregunta es de GC Clown, dice, tengo varias preguntas, uno, ¿dónde compras tus placas? Entonces, ¿dónde compras tus placas? ¿Yo? En H la Cosedora. En H la Cosedora. En Stamping Colombia. Bueno, hay muchas marcas, entonces obviamente depende de la marca que quieras, pues puedes o buscar un distribuidor, que acá en Colombia hay varios, comenzando por Andrea y hay varios. Entonces, nosotros obviamente ya saben, ya saben, ya hay spoiler, ya de todo, ya hubo preventa o de todo, ya tenemos nuestras propias placas, así que las pueden comprar con nosotros, pero pues digamos, si quieres explorar otras marcas, pues tienes es que, o con las distribuidores aquí en Colombia o directamente con las marcas, si tienes la posibilidad de comprar, hacer compras internacionales. De acuerdo. Sí, o sea, en marcas, pues hay un montón, entonces ya depende de lo que quieras. Entonces, segunda pregunta, ¿cómo las limpias y almacenas? Yo os voy a contar cómo las limpio, pero, y tú también, pero cuenta tú cómo las almacenas, porque debo confesar que yo no las almaceno. Bueno, yo tengo unos holders especiales para mis placas, dependiendo del tamaño, tiene unos bolsillitos, esos folders, y ahí los voy almacenando para evitar, bueno, para tenerlos organizadas y para evitar que se rayen. Si no hay posibilidad de folders, entonces está el segundo método, que es el que tiene H, y es guardarlas siempre en el sobrecito en el que vienen. Y acá está. Como estas, por ejemplo, que tienen su sobre, y mantenerlas en un lugar, pues que estén quieticas. Sí, yo tengo una, como una cosmetiquera, donde las tengo todas allí. Obviamente, pues con lo de la marca, también estamos viendo cómo ofrecerles una manera de guardarlas. Y almacenarlas. El método que dice Andre es perfecto, pues son unos folders, ella tiene un reguero, un reguero de folders. Incluso tenemos una amiga, que es Tati de Funnel Status, que sacó también su propio folder, entonces estaría muy chévere que vayan a su cuenta, que ella también está vendiendo unos que incluso caben en nuestras placas. Sí. Y son medio holográficos, muy lindos. Son súper bonitos, son dorados y dorado y oro champán. Sí, eso es como oro champán, sí. Es súper bonito, entonces hay posibilidades de almacenarlas y esa es como una buena recomendación. Tercera pregunta, ¿cómo limpias el raspador? Sí. Esta pregunta la hicieron seguido. Sí, me sorprendió. Bueno, para mí era como raro esta pregunta, pero bueno, la vamos a responder porque pues ya varias lo preguntan. Con quitasmalte. Sí. No hay otra forma de limpiarlo. Con quitasmalte sí hay que limpiar muy bien los bordes porque si quedan pedazos del esmalte se pueden rayar las placas, se pueden dañar. Entonces hay que limpiarlo siempre muy bien. Y uno de los factores a veces es que no limpien o que no quede un diseño limpio cuando uno está quitando el exceso, puede ser por eso, porque no se limpian adecuadamente. Sí, entonces limpiarla seguido y con quitasmalte y pues un pañito, algodón, sencillo. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más de los estampadores. Siguiente pregunta, si quieres léela tú. ¿Cómo almacenas los estampers que no tienen tapa o protección en la goma? Les vamos a mostrar varios, obviamente hay unos estampadores que tienen tapa, que bueno, eso es muy sencillo de guardar, sin embargo hay otros, por ejemplo este que tienes tú, que trae su propio contenedor y estuche, súper bonito. Hay otros, bueno André me resolvió uno que era este, está el elemento, ¿cómo se llama esto? Un estuche. Un estuche, sí. Un estuche metálico, en este guardamos el... Pegajoso. Pegajoso. Entonces es cómodo perfecto para que no le pase nada y no se dañe. Este otro que es una crema de bebé, este otro pues fue de otro estuche y en ese guardo mi estampador, el de florecitas transparente, pues puede ser eso también. Ok. Acá. Esta otra, que es de estos cuadraditos. Y luego este. Aquí está solo el cabezal, pues está en esta... Este es un estuche como blandito, ¿no? Sí. Yo creo que es como de esas donde vienen flores y cosas así. Como los dulces. Ah, esos dulces. Bueno, entonces creo que esa sería una buena manera de ustedes buscar como cajas en su... Como reutilizar además, está chévere. Reutilizar lo que tengan en su casa que vayan a botar, pues vean qué otro uso. Le pueden dar y este es uno de los usos. ¿Qué esmaltes, tanto económicos, que se encuentren en Colombia recomiendas? Bueno, esa es la pregunta súper específica, bueno, porque vamos a hablar de esmaltes. Pero, ¿qué se encuentren en Colombia? Bueno, creo que en este punto podríamos comenzar a hablar de los esmaltes en general, porque esta pregunta se repite un montón. ¿Qué esmaltes usar para estamparante? Bueno, podemos hablar de marcas, pero lo que hablábamos nosotras primero es que hay que comenzar a reconocer que esmaltes dentro de los que tenemos en nuestra colección pueden funcionar. Entonces, no sé si lo mostramos en el mar. Sí, ahí vamos a mostrarles un truco acá, haciéndolo, de cómo pueden ustedes revisar la consistencia. ¿Qué es importante de revisar del esmalte que les pueda servir para estampar? Y es un poco la pigmentación. Es lo más importante. Realmente es lo más importante. La pigmentación. Que ustedes vean que el esmalte no es traslúcido, sino es bien cremosito, generalmente. Los cremosos generalmente son los que nos van a servir. Los cremosos y los, como los metálicos, los metalizados. Los metalizados, sí. Sí. Entonces, les vamos a mostrar este truco. Sin embargo, como recomendación, recojan todos sus esmaltes y comiencen a probar. Sí. Los probar. En una sola pasada pintan la uña, dejan el color, ya como es, ese es el esmalte que es muy seguro. Ese te puede servir. Sin embargo, hay un asterisco ahí que muchos de las que ya son profesionales en stamping nos van a decir como, no, eso es como un sacrilegio, una cosa así. Y es que, obviamente, si ya has usado un esmalte que realmente sea para estampar, realmente ya ahí no te vas a cambiar. Sí. Lo ideal siempre es ir por un esmalte especializado para estampar. Pero mientras uno está empezando y sobre todo para practicar, coger un esmalte especializado para prácticas, también es un sacrilegio. Sí, sí, porque sale muy costoso. Entonces, hay esmaltes económicos que nos pueden funcionar. Aquí les vamos a mostrar un poco la prueba, van a ver eso y les seguimos hablando. Entonces, vamos a mostrarles la consistencia. Usamos ese de Toy. Vamos a usar este gel de boogie. Y quiero que vean ustedes la consistencia, si será que se nota. Bueno, espero lo estén notando. Tenemos este de Admis. Yo acá no tengo ninguno especial para estamping por el momento, porque pues estamos trabajando en eso. Pero, bueno, sí. Tenemos este de Funt Nails Tatis, que es el Funt Colors, que ella obviamente los tiene todo en uno. Ofrece que lo puedes aplicar sobre la uña y también sobre estamping. Y como ven, obviamente sí es de los más pigmentados. Así como el de Toy. Este era el de gel. El gel. Tenemos aquí, espérate, los voy a correr un poquito. Listo. Tenemos este gel. Y el de Toy. Entonces, sí es como los más pigmentados, como ven. Por el momento estos son como mis esmaltes caseros y un poco más especializado. Entonces, sin embargo, hay unos, por ejemplo, que sí son para uñas, que solamente, para uñas no, perdón. Que son solamente para estamping, que son este de Mundo de Uñas. Aquí otro. Que es chiquitico, ese es súper bebé. Y este de Nicole Diary, que es un amarillo, ¿no? Sí. Es un amarillo. Y son súper pigmentados. Ahí, Andrea está usando el de Mundo de Uñas, el moradito. Y es realmente súper pigmentado. Bien, pues creo que nosotros estamos tratando de buscar un desarrollo. Bueno, no les doy más spoiler. Chao. Bien, la siguiente pregunta es de Joana Loengas. Es, hola, buenas tardes. Toca utilizar algún esmalte especial para estamping. Pues ya lo respondimos. ¿Y qué cuidados hay que tener con los estampadores y las plantillas? Bueno, ella dice plantillas, pero no son plantillas. Son placas para estampar. O, bueno, en inglés es plates, ¿no? Como plata. Plato, pero las plantillas es otra cosa. Los dicen plantillas. Plaquetas. Plaquetas. Como más les han dicho. No. Pues, y no, no son plantillas, no son plaquetas, son... Placas. Placas. ¿Listo? ¿Qué cuidados hay que tener con el estampador? Depende del estampador. Bueno, normalmente hay, bueno, hay varios tipos de estampadores. Están los pegajosos, tenemos los transparentes. Y están estos que son como de goma, creo que es. Y, bueno, y los de silicona que son normalmente estos transparentes. Los de silicona, estos transparentes y estos pegajosos se limpian con algo adhesivo. Cinta, rollito, eso es quitar pelusas. Eso es lo que deberíamos hacer. Y lavarlos cada tanto, sobre todo los pegajosos, porque se les pega mucho las motas, tierra. Sí, pero realmente como recomendación general es usen algo adhesivo, algo cinta o vinilo o lo que tú dices de los rollitos. Porque muchas veces ha pasado, y André, tú que vendes productos para el estamping, es como, ya se opacó, se dañó, se carcomió, todo, fue porque usaron esmalte, quita esmalte. Y realmente la recomendación es no usarlo. No usarlo. Eso, y no debería decirlo, pero lo puedes usar en cierto tipo de estampadores. Estampadores, como estos, que son de goma. Sí, pero lo mejor es que uses la cinta siempre como limpieza y cuidado. Entonces ya sabes cómo guardarlos y cómo limpiarlos. ¿Qué más preguntó Johanna? Y con las placas, bueno, guardarlas en los contenedores, generalmente vienen con sus propios forritos, entonces mantenerlos ahí o si no usar los folders que hablaba Andrea. Eso serían, bueno, hacer una buena limpieza. ¿Qué otra cosa sería como cuidados de placas? De las placas no, siempre mantenerlas en los bordes, en los estuches, evitar sobre todo los raspadores, porque todavía he visto personas que utilizan raspadores que son metálicos. Sí. Yo personalmente no lo recomiendo. Sí queda aparentemente más limpio a la vista, pero igual este también limpia igual de bien y es mucho más amigable con las placas. Eso sería una recomendación. Eso es en las placas metálicas, en las placas de acrílico es súper importante, obviamente no usar ese tipo de raspador metálico, no por nada del mundo, porque obviamente pues van a agredir mucho más el material. ¿Acrílicas o plásticas también? Sí, cualquiera de las dos opciones, no. También cuando vayan a usar la garrita, porque hay una garrita para limpiar, también con mucho cuidado en cuanto a todo tipo de placas, metálicas, acrílicas o plásticas, tener mucho cuidado. Que la parte metálica no haga contacto con la placa, sí. Sí. Obviamente que otros cuidados, pues no dejarla caer, no, pues golpearla, sí. Y tratarla con cariño. Eso es importante, como todo, pues todo nos cuesta, pues hay que cuidarlo. ¿Qué otros cuidados? Creo que eso es lo básico. Ah, bueno, con las placas de acrílico es importante no limpiarlas con quitas malte, que tenga acetona. Ah, uy, eso es súper importante también. Pues como que no es que tú limpias y se caigan a una, pero pues va a agredir un poco más el material. Incluso hay unas, alguna vez vi un video de... Otra cosa importante y sobre todo yo lo he visto en las placas metálicas, algo que no pasa en las acrílicas, que me parece súper genial, es que haya que usar el desengrasante o alcohol antes de hacer el proceso. Entonces, ¿qué me parece a mí? Que en estas placas como que el proceso de estampación se alarga un poquito más, porque hay que obviamente limpiarla muy bien con un removedor, luego limpiarla con alcohol, luego pues recoger, pasar a las uñas o bueno, o al mat o a donde sea, y luego volver a limpiar, pasar con alcohol. Cosa que no pasa con las acrílicas, simplemente pasas el esmalte, limpias con removedor y luego puedes seguir trabajando. El proceso, sí. Entonces esa es otra recomendación, si ustedes tienen placas metálicas, siempre limpien que no tengan como esa grasita. Siguiente pregunta. A esto me gusta. Para las que no somos expertas, ¿qué placas nos recomiendas y que se consigan fácilmente en el país? Entonces, obviamente yo te recomiendo para comenzar, usar las placas de H la Cosedora, porque además están pensadas justo para eso, para ese público que nunca ha visto una placa, que no conoce placas o que comenzó alguna vez y no se frustró. Aquí con estas te van a funcionar perfecto, entonces pues yo te recomendaría usar esas y pues como los productos que te estamos ofreciendo justo pensados para ti. Igual hay otra recomendación y es que siempre hay que practicar. Es muy importante mientras uno coge lo que ya habíamos dicho antes, es agilidad en el proceso, porque puedes tener las mejores placas, pero si no cumples todos los procedimientos, o sea, si no cumples en el proceso la rapidez, que tengas un esmalte adecuado, un estampador que te sirva y demás, pues te va a fallar. Sí, generalmente yo les digo, y es que los productos no son los malos a veces, es que uno no los sabe usar. Entonces, ha pasado con todo, porque me dicen esas placas chinas, no sé qué, y pues sí, cuestan más y es más complicado y todo, pero al final a muchas les resulta. Entonces, ¿y cómo les ha resultado? Porque han practicado y tienen la herramienta perfecta justo para ese tipo de placa. Sí, y hay algo que sí tenemos que señalar y es que no siempre, o sea, este estampador me sirve para todas las placas. Puede ser que para algunos diseños necesite de pronto el pegajoso, para otros necesite el de goma. Vamos a hablar de eso, porque hay una pregunta relacionada con los estampadores, pero para recomendarte que estás comenzando, bueno, pues ve a chelacocedora.com. Siguiente pregunta, si quieres, léela tú. ¿Es verdad que afecta la profundidad del tallado de la placa para estampar? Bueno, esta pregunta la hace Y.Garate. Si quieres, vamos, porque hay varias preguntas, entonces. Sí afecta a la profundidad, sí afecta sobre todo en la calidad del diseño, que también va a salir el diseño para colocar en la obra. Entonces, hay que comenzar a mirar eso. Sin embargo, tú me decías que también puede ser que haya diferentes profundidades, pero para eso tener la siguiente herramienta, que es el estampador preciso, para eso, ¿será que hacemos un, nos adelantamos a la pregunta y hablamos de los estampadores? Sí. Sí, bueno, entonces, tenemos varios tipos de estampadores que les recomendamos tener como base, si ustedes ya obviamente se quieren dedicar a esto, para comenzar, ¿tú cuál recomendarías? Sí, yo también recomendaría este. Es como que recoge la mayoría de cosas. Igual, eso va también dentro de la experimentación, que uno tenga con los diferentes materiales, y obviamente lo que le guste a uno. A mí me gustan más blanditos, pero a muchos les gusta ese. Sí, pero a mí me gustan estos, que son, como que recogen todo, me gustan. Pero sí, muchas veces recomiendan más que sea más pegajoso, más gomito, ¿no? Sí, como más blandito, no sé. Más blandito. Pero creo que también es por el tamaño. De pronto. Porque puede ser que sea la misma de goma. De pronto, bueno, Andrés recomienda comenzar con estos que son un poquito más anchos, sin embargo, fíjate que además recomendamos el transparente, como que tú puedes ver exactamente dónde va. Yo sé que muchas personas también recomiendan comenzar con el gomoso. Tú tienes este gomoso, yo tengo este otro gomoso. Sí. Recomiendan con el gomoso porque realmente esto... Vamos a hacer esto. No lo hagan en sus casas. Porque esto recoge también todo. Lo que pasa es que a mí me parece que ya lo recoge, pero el proceso siguiente es mucho más engorroso porque hay que recogerlo de aquí con como un sticker. Y sí, hay que ser mucho más ágil que con este porque si pasa más tiempo, imposible sacarlo. No, a veces. Pero es imposible, pero es mucho más difícil. Requiere más técnica. Entonces, para mí, bueno, las dos recomendamos estos estampadores. Ya saben que estos pues los consiguen con nosotros que los estamos vendiendo junto con las placas. Entonces, bueno, no hay pierde. Eso es para comenzar. Pero como un kit que tú digas, como si quieres hacer todas las técnicas de stamping, ¿cuáles tienes que tener? El gomoso. El gomoso. El transparente. Con esos dos. Ok. Yo agregaría el de gomita que tú decías, que para mí, en este caso el mío es el de conejito, porque hay otra técnica que es ampliación. Sí. En ampliación necesitas, no puedes usar el transparente, sino necesitas el gomoso y el de gomita. El de goma, sí. Para deformarlo y para que sea mucho más fácil de ampliar. Normalmente la ampliación no se utiliza mucho, se utiliza más en la reducción, pero pues si alguna lo necesita, sí necesitaría sus dos. Y les cuento, vamos a tener un tema próximamente de reducción, así que tienen que estar pendientes del canal. ¿De ampliación tú tienes en tu canal? De ambas. De ambas. Ah, bueno, se pueden adelantar al tema e ir al canal de André, Estampi en Colombia, lo recuerdo acá, y allá pueden ver la técnica, y buenísimo porque yo aprendí de ella, entonces lo que yo les voy a enseñar es lo que yo aprendí. Entonces vayan allá y lo aprenden, y luego ven el que yo les voy a enseñar. Entonces yo recomendaría que ya alguien que quiere, mínimo estos tres, ¿cierto? Como los básicos. Sí, pero para empezar con los dos, y ya si requieres la ampliación, pues adjuntas otro. Igual normalmente uno termina coleccionando, son las cabecitas, o sea, más que todo el estampador, te puedes conseguir esa otra cabecita. Ah, ok. Como esto, que está solo la cabecita. Sin embargo, por ejemplo, este, este me gusta, pero no tiene, no es transparente, entonces no puedo ver dónde lo pongo, entonces creo que me quedo con... El transparente, ¿cierto? Me quedo con este. En la técnica de reversa, es mejor colocar el brillo en el estampador sobre el diseño, o en la uña antes de colocar el estamping pintado. Creo que ahí tiene un poco de lógica la respuesta, y es que si lo pones sobre la uña, pues al momento de poner el estampador, pues vas a dañar la base. La base del esmalte, sí. Si estás haciendo la técnica de reversa sobre el estampador, entonces sí, poner la capita, dejarla secar, levantar como un sticker, y colocarla, ¿sí? O no necesariamente. No tienes que la... Bueno, eso depende del estampador. Si lo haces sobre un pegajoso, pues tendrías que hacerlo con mucho más precisión para colocarlo, o levantarlo y colocarlo. Yo lo que hago es directamente en el transparente y lo coloco sobre la uña. Y listo. Ah, bueno, entonces ni siquiera tienes que ponerle... No, sí, sí. Pero primero... Le colocas el brillo, dejas que seque, lo coges como por los laditos también, o sea, tocas que ya esté como pegajoso, bueno, no mucho, y ahí sí lo colocas. Entonces, sí, en ese tu respuesta es, no la segunda parte, sí la primera parte. Para raspar el exceso de esmalte de la placa, ¿es mejor tener una tarjeta rígida o más flexible? Aquí les tenemos las dos que nos preguntaron. Bueno, son estas... Esta que es rígida y esta que es transparente y más flexible. Ya depende de... De gusto de cada una. A mí personalmente me gusta más esta. La guerra, guerra. De scrapper. No, a mí también me gusta... A mí me gustan más las rígidas. Me parece que como que tienes que pasar una vez ya. Bueno, también es que depende de la técnica de cada una, de la práctica, de cómo aprendió. Tal cual. Y también depende un poco, si es muy profunda la placa, sí recomiendo un poco que sea más rígida. Ah, bueno. Cuando son un poco más superficial, para mí es mejor esta. Ok, entonces esto es un depende. Y bueno. Pero aún así, si tú aprendiste a utilizar uno, pues... Con el que más te guste. Con el que te quedaste. De Acuario 2379, un abrazo para ti. Y dice, mi pregunta sobre stamping es cómo realizar la ampliación de una figura, comprendí la reducción, pero no ser realizar la ampliación. Bueno, ahora que lo recuerdo, yo le respondí a ella por mensaje y le mandé un video. Sin embargo, ya les dije, vayan a la cuenta de Andrea. Tanto... ¿Lo tienes en Instagram también? En Instagram, sí. Son clipsitos pequeñitos de un minuto, pero la versión súper extendida está en... En YouTube. En YouTube. Que fue unos envíos que hicimos, y los pasé allá. Listo, entonces vayan a ver el canal de Andrea, que allá tienen tanto ampliación como reducción, y como infinidad de otras técnicas que pueden ver. Sin embargo, yo voy a enseñar próximamente ampliación, pero si quieres dar reducción, acá, acá. Hola H, ¿Cuánto debo valer una placa de estampación? ¿Las económicas sirven, o vale la pena pagar un poco más por ellas? Tengo una que me costó 12 mil pesos, pero no logro manejarla bien. Claro que tampoco me he esforzado mucho por manejarla. Así que, no sé si es la placa, la del problema, o yo. Bueno, respondan ustedes. En este caso, cuando hemos hablado un montón sobre práctica, 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 creo que esa pregunta es de Claudia e Isabel. Sí, bueno, Claudia e Isabel Prieto, hablamos un montón tú y yo. Sí, la práctica realmente, lo que les decíamos, puedes tener la placa de 80 mil pesos, o de un millón de pesos, o de 10 mil pesos, pero si tú no la pones en práctica, pues ella no hace la estampación solita. Ahora, sí desconfíen de placas que valen mil, dos mil pesos. Eso ya dice mucho. ¿Existen? Deben existir. De pronto, sí, no, pues debe haber, hay unas muy económicas que yo sé que le han hecho muchísimo daño. Yo creo que sí, las de la calle, que valen todo el kit, vale como cinco mil pesos, viene un estampador, vienen como tres placas, de todo eso. Vienen hasta el señor que la vende para que lo tengas en tu casa cada vez que uses el estampador, porque realmente esas placas han hecho que muchos de ustedes se frustren en esta técnica, y no, no pasa. Entonces, sí, de pronto sospechan, pero no las, no, o sea, no tienen nada que ver. Realmente, es si ustedes las practican, funcionan. Ángela Liliana. Ángela.liliana.c. Pregunta. H, ¿podrías preguntar si el clima, la temperatura, afectan el estamping? Yo usualmente estoy en aire acondicionado, y se, me seca muy rápido el esmalte del estamp, al estar, al tratar de ponerlo directamente sobre la olla. Entonces, no sé si en estos casos sería mejor usar el reverse stamping, te lo agradezco. ¿Qué decimos? Sí. El clima influye muchísimo en la consistencia de los esmaltes, y eso va a influir obviamente en la forma en que vayamos a trabajar. Lo que he notado en clima caliente es que el esmalte es como más denso. ¿Entonces se espesa más? Sí. Ah, Se espesa más. Entonces, sobre todo los esmaltes de estampar se vuelven como chicludos, pareciera, esa consistencia. Entonces, la solución, por ejemplo, en esos casos es meterlos a la nevera. Ok. Yo tengo una pregunta ahí porque ya dice, el aire acondicionado. El aire acondicionado, pues, es helado, generalmente uno va a tierra cálida, y en los lugares encerrados uno está muerto al frío, ni siquiera acá en Bogotá, que estamos en clima frío, está tan congelado como allá. Entonces, el frío obviamente también. Porque eso tiene un ventilador, y el ventilador es pues como si estuviera uno abanicando ahí sobre la placa, entonces sí, influye. Influye el clima, entonces, sin embargo, sea un clima cálido, húmedo, lo que quieras, desértico, la rapidez es uno de los trucos. Entonces, hay que practicar, la única forma de ir. Sí, hay que practicar y ver cómo es que se manejan tantos, todas las herramientas, y tu esmalte, el que estés usando allá, en el clima en el que estés. Pero sí, afecta. Y ahora tenemos una pregunta de una amiga de la casa, y es Nana, bueno, Nana, mes, tres, mes, Nana, sanz, mes, tres, aquí tengo a tu profesora que te va a responder las preguntas, yo la leo y tú la respondes. Listo. Dice, aparte de los esmaltes para estampar, ¿qué otro tipo de esmalte tradicional funciona? Ah, bueno, ya lo respondimos antes, entonces. Sí, ya respondimos un poco a esta pregunta, pero volvemos a comentar que es importante recoger todos tus esmaltes, probarlos, revisarlos, cremosidad, y bueno, repito este video si quieres más información. Dos, ¿qué tipo de removedor recomiendas para limpiar la placa? ¿Ya quieren marcas? Que no sean grasosas. Es difícil, casi todos los quitasmaltes que encontramos en el mercado son grasosos. Yo utilizo el de Maslow y el de Admin, son bastante grasosos, pero lo soluciono es utilizando alcohol después. Ahora, hay otros, yo nunca lo he utilizado formalmente, pero cuando hemos ido a los encuentros me han prestado no desengrasante, sino con lo que se diluyen los esmaltes. Diluzor de esmalte, bueno, el diluzor de esmalte es mucho más abrasivo, creo yo, pues no es para las uñas, sino es para el esmalte, entonces, de pronto, por ahí, pero bueno, ya sabes, si hay placas acrílicas que no necesitas desengrasar, las puedes usar. Muy bien. Bueno, entonces, creo que hemos respondido varias preguntas, yo sé que muchas de ustedes tienen estas preguntas y no se atrevieron a hacerlas ahí, pero pues bueno, esperamos que hayamos resuelto todas las dudas, no sé. Bueno, igual si tienes más preguntas, te las dejen y podemos hacer una segunda tanda. Eso, creo que sí, sin embargo, obviamente, va en la práctica, va a haber envidios. Ah, hubo una pregunta que me hicieron, ni es que si había un truco mágico por allá lejos, porque es que ya ve muchos tutoriales en YouTube de estamping y a las personas les sale, pero es que a ella no. Y yo, cuando yo leí esa pregunta, Andrea fue como, sí, tenemos un truco mágico. Sí, fuera de pantalla y es práctica. Sería muy aburrido grabar las prácticas, horas de práctica de esto, pero el truco mágico es la práctica. No hay, o sea, seguramente los videos hay edición de, bueno, uno está limpiando y pues es aburrido mostrar eso. La rapidez también, que lo muestran un poco más rápido de lo que sucede. Pero no hay trucos, uno lo ve y realmente es así, la técnica es precisa y pues depende de la práctica. Entonces, nada, pues gracias por ver este video. Espero hayan llegado hasta este momento. Recuerden que Andrea de Stamping Colombia está con su canal, puede resolver muchísimas preguntas y nosotros aquí en el mes del estamping, obviamente estamos resolviéndolas también. Y bueno, recuerden las placas que pueden conseguir, tanto la colaboración que hicimos con Andrea de Stamping Colombia, como las de H la Cosedora, que las pueden conseguir en nuestras redes y aquí les dejamos como de dónde, dónde las pueden conseguir, tanto en la tienda Andrea como en la de nosotros. Les mandamos besos y abrazos al por mayor. Gracias, Andre, por estar aquí y ayudarme a responder todo. La van a estar viendo seguido en este mes del stamping. Chao.